¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy traemos una nueva apertura a canal Se trata de aquí, como podéis ver 6 sobres de Mega Cracks De esta temporada 2016-2017 Vamos a ver Si tenemos Bastante suerte y nos tocan ahí Algunos Mega Héroes, alguna cartita Interesante de las que nos faltan en la colección Y Podemos ir completándola poco a poco Así que sin más, ya comenzamos directamente Con el primer sobre Con Luis Enrique, Dani Ceballos Tenemos a Wellington Y Diego Martínez Y por aquí que vienen de revés A Piccini Y a Sergi Gómez En el Z de Vigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trading Cards En cada sobre Aquí no hemos tenido suerte, vamos con La segunda apertura Ahí está Tenemos a Sidney Deportivo Laporte Aquí, es que vienen ahí mezclados Ahí está Carpio en el Alavés Muni Aín Y tenemos el primer Mega Héroe Que es Felipe Caicedo Con el Español Ahí lo tenemos Primer Mega Héroe De este Pack Opening De Mega Cracks Apagamos aquí aparte Y vamos con el tercero Ahí está Ay, que me lío yo con los sobres Siempre me lío yo con los sobres Con el que manía tienen de mezclar los cromos Unos de revés Otros de otro lado Ahí está Musonda Charly Musonda Ay, perdón Con el Betis Gaetzka Galetano Nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña David García Con el Osasuna Bacali Con el Valencia Denis Suárez Que es nuevo fichaje Aunque Vamos a ver aquí No, viene como carta Normal En el Barça Y el escudo Del Atlético de Madrid Ahí está Brillante Continuamos Con otro sobre más Mira que bien abre este Colocamos Y tenemos a Miquel San José El Choro Simeone Entrenador del Atlético de Madrid Aguirreche En la Real Sociedad Vitolo Ola Vide En el Osasuna Y otro mega héroe Segundo mega héroe De esta apertura Rubén Castro El delantero Del Real Betis Balompié Ahí está Segundo mega héroe Lo ponemos aparte Y nos quedan Dos sobres más Vamos a ello Tenemos por aquí Así es riesgo Con el Eibar Diop Con el Español Rukabina Con el Villarreal Fran Rico Con el Granada Aunque ahora acaba de Echar en el Eibar Alberto Martín En el Eibar Y Fernando El Niño Torres Con el Atlético de Madrid Vamos con el último A ver si tenemos suerte En este último sobre Y nos toca Ese mega héroe Que nos falta Ahí está Ahí está Javi Varas Markel Rakicic Gustavo Poyet Entrenador del Betis Manu García En el Álaves Y efectivamente Mega héroes André Gómez En el Valencia Que este es un mega héroe Un poco Fail Por así decirlo Pero está en el Barça Por Dios Bueno Habrá que cambiar El mega héroe Del Valencia Este Seguramente saldrá Un bis Más adelante Bueno Pues esto ha sido todo De esta apertura Nos han salido De 6 sobre 3 mega héroes Rubén Castro Caicedo Y André Gómez Ahí están Si os ha gustado el vídeo Si queréis más aperturas De Mega Cracks Un like Que os agradezco muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Comentadlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapón O mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete para más vídeos Como este Ha Música Gracias por ver el video